La vamos a recibir a ella. Hace muy poquito estaba recontra preocupada por sus cabañas en Córdoba. Le quiero preguntar por esto y por un montón de temas del espectáculo. Es la gran Georgina Barbarosa en Confrontal. Hola, hola. Hola, hola, chico. Hola, hermosa mía. ¿Qué haces? Bien, bien. Nosotros muy bien. Besos, besos, besos desde acá. Hay un bello mío ahí, ¿eh? ¿Quién? ¿Maxi? No, yo. Ah, Franco. Franco, hola, hola. Hola, Georgina. Hace tanto tiempo que no te veo. La primera vez que fui panelista, fui panelista con Georgina Barbarosa en un ciclo que producía también el señor Gustavo Hoyle, de paso, en América, que duró poco tiempo, pero en el que ella, por supuesto, como siempre, fue generosísima conmigo y con mis compañeros. Es lo mágico. Arrancaste las grandes ligas. Ahora, tuviste unos días... Por eso, chiquita sonrilla. Todos trabajaron conmigo. Bueno, sí, es verdad. Está bien. Viste que este medio es chico y damos vuelta siempre los mismos. Básicamente, es esto. Ahora... A Franquita, no se viene. Lo quiero tanto. Bueno, contame, Marinita. No, es que está bueno que te rías, te vi, te escuché muy preocupada. Obviamente fue una semana muy difícil en Córdoba por los focos de incendio. Temiste por tu emprendimiento y estabas re triste por los animales y por todas las pérdidas, ¿no? Sí, porque es tremendo lo que está pasando. Ayer fue el 24 de septiembre, Día de la Patrona de Villa Yardino, que es la Virgen de la Merced. Y, chicos, yo amo Córdoba. Soy como cordobesa por elección. Yo no nací en Córdoba, nací en Capital. Y toda mi vida quise tener mi casa en Córdoba. Pero más allá de mi casa y mis cabañas, que son dos, tampoco tengo el emprendimiento. El que tiene el emprendimiento sí es Damián de Santo, que tiene ocho caballos, que puso todo, 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 todo su dinero, todo su fortuna, todo su fortuna, apostó a Yardino, que vive con sus hijos. Yo estaba desesperada, desesperada porque se le quemó el quincho a él. Y, además, a los amigos, a la gente, a todos. O sea, el incendio me parece una cosa espantosa. Y los animales bajan, dieron órdenes para que pongamos platos con agua para que todas las alimañas o los zorros o la gente, o sea, los animales que bajaban de las sierras, pudiesen tomar agua, quemados. Además, esos árboles, ¿cuánto tiempo, cuántos cientos de años para que vuelvan a crecer? No, obviamente. Se me instruja el alma, la verdad que sí. Pero sí, además, las pérdidas humanas, ¿no? Tengo entendido cuatro bomberos, pero... Agradecer a los bomberos porque, chicos, los bomberos van con todo. Yo cada vez que voy a Yardino, que hace mucho que no voy, pero la última vez que estuve, los abracé por el incendio anterior, me los encuentro por la calle y me abrazo a los bomberos. Yo soy una mujer muy difusiva. Pero digo, gracias, 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 porque realmente ponen en riesgo su vida y están en realidad todos los vecinos. A mí me pasó hace diez años que tuve el fuego enfrente de mi casa y a mi hermano también. Esto fue abajo, cerca de donde está Damián. Nosotros estamos más alto. Y mi hermano también tuvo un año que pudo sacar la cosa del gas, como se llama, la bombona. Pero es una impidencia. Míralo a Damiancito, pobrecito, mi amor. Que yo le decía, ni me hables, contéstame si estás bien. Nada más, hablaba con él y con Vanina. Es desesperante. Y todos los vecinos... Mira, esa es la entrada de la casa de Damian, ¿entendés? Claro, esa es impactante. La imagen es realmente desoladora. Sí, sí, cerca del río. No, chicos, gracias a Dios, no sé, no hubo más pérdidas, pero tiene que llover. Estamos haciendo las cosas mal los humanos. Entonces, creo que este momento del COVID, donde todo el planeta está cambiando tanto, tenemos que hacer las cosas bien para que no suceda todo esto que está pasando. Ni hablar. Tremendo, tremendo. Ahora, yo leía justamente, Sorcina, el otro día, datos oficiales, ¿no? El 95% de los incendios que se están produciendo en este momento en la Argentina son por humanos. Es por la acción del hombre. Provocados. Provocadísimos. Por gente estúpida. Discúlpeme, por gente ignorante, por gente estúpida, por gente soberbia, omnipotente, que dice, no, este fueguito, yo lo controlo. Y no lo controlás. No, claro. No lo controlás porque hay un giro en el viento y se está todo en dos segundos. Y además, como hay zonas que están muy secas porque no llueve, hay zonas de momentos de grandes sequías. Pero, chicos, es terriblemente peligroso. Entonces, hay veces que se ha peleado un gaucho con otro y porque le robó una oveja va y le encendia el campo. Exacto, claro. No puede ser. A ver si tomamos conciencia, por favor, yo voy a bajar porque me apasiono, pero a ver si tomamos conciencia. Es que están matando no solamente gente, no solamente hay gente, casas, familias, emprendimientos, los animales y esos árboles que no van a volver a crecer nunca más. Van a crecer otros árboles, pero no esos. Entonces, chicos, por favor, tenemos que educar, tenemos que tener que tomar conciencia. Geo, Geo, voy a Carlos Monti que te quiere hacer una consulta. Hola, Carlitos. Choyina, ¿cómo va? ¿Estás, mi amor? Bien. Bueno. Choyina, bien, bien, bien. Al final, el tiempo te dio la razón, no tendrías que haber aceptado o hiciste bien no aceptar en ir al cantando, porque vos fijate que el propio Pepe Sibrián también se bajó del mismo el poquito tiempo de haber arrancado, con lo cual quiere decir que no la debe haber pasado nada bien. Yo no sé si se bajó, bueno, la tía estuvo mal y la señora que la cuidaba también con el COVID y bueno. Bueno, renunció. Eso se lo tendrían, bueno, se lo tendrían, sí, 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 pero tendrían eso que hablarlo con Pepe, que le encanta charlar, y también, este, pero sí, sí, yo no me arrepentí en ningún momento. De hecho, estoy preparando este streaming que, como me quedé con ganas de cantar, en realidad ya lo veníamos charlando antes del cantando con Pano Chitarella, que es mi pianista de Chicago, y entonces me dijo, che, hacemos un streaming. Y yo dije, ay, qué bole, pero aprender todo un streaming para una sola noche, y después te das cuenta y empezamos a copar, y estamos, de hecho estoy acá ensayando con las medidas correspondientes del protocolo. Y estamos preparando un streaming brutal cantando unos temas que me representan temas del humor, la gente lo va a pasar brutal, un homenaje a Mariana Walsh, los tangos del humor que se le escribía a la Merelo y a Sofía Bozán, repertorios de comedias musicales que he hecho, tengo la sorpresa que va a trabajar la presentación de mi sobrina Lucía, que es una gran actriz y cantante, canta como los dioses. O sea, este, y como Pablo fue mi pianista en Chicago, dijimos, bueno, dale, y estamos a full con eso, y no me arrepiento para no, me he bajado, estoy feliz. Bueno, Georgina, pero digo, ¿qué es tan irreconciliable, digamos, lo que pasa con Moria, que decidís bajarte de un proyecto por solo el hecho que esté ella presente? Porque ella ofreció, incluso en este programa, dijo, bueno, que venga Georgina, yo no la apuntúo, me voy. Claro, ese día se iba. ¿Qué es lo que no se puede unir? Porque tengo entendido que Moria en algún momento quiso acercarse a vos, y bueno, y vos me parece que no quisiste, no quisiste saber nada. No, no quise, bueno, a ver, lo voy a decir una sola vez, y no lo digo más para que, porque como el público se renueva, este, ella habló muy mal de mi marido muerto. Mi marido no se murió, mi marido lo asesinaron, ¿sí? Entonces, yo eso no lo perdono. Habló de mi marido mal, antes y después de muerto. Y mi marido no se murió como mi mamá, de viejito o de enfermo. A mi marido lo asesinaron y fue una tragedia, chicos. Y a nosotros nos murió a 180 grados, los mi maridos mataron. Entonces, yo no, no, no tengo ganas. ¿Por qué voy a sufrir ahora? Si estoy, no tengo ganas de sufrir. Pero ella dice que no. Quiero pasarlo bien y estar feliz. Ella dice que nunca lo... Bueno, no importa. Bueno, está bien, sí, yo invento. Pregúntale a ella, yo no tengo ganas, no voy a hablar más de esta señora, por eso te lo aclaré, porque no es un capricho, mi amor, no es un capricho, ¿entendés? Es algo que es muy serio. Entonces, por ese motivo, no tengo ganas de encontrarme con ella. Si duele, no tiene sentido profundizar. Y recién mencionabas a tu mamá, también una pérdida de esas que son una apuñalada al corazón, difíciles de superar, de asumir, más allá de que era una señora grande, ¿viste? Pero uno nunca está preparado para esto. Ya, Marinita, yo le decía a tu hermana, cuando veo todas las historias de Coca que se recuperó con su pierna y su caída y todo. Muy bueno. Mamá tenía 91 años y estaba viejita y yo sabía, sabíamos desde el año pasado que se iba a morir porque nos lo dijeron los médicos, vinieron mis hermanos, vino mi hermana, viajó de España, viajó mi hermano de Córdoba, y estuvimos todo el tiempo con ella, nos dijeron seis meses, bueno, y vio seis meses más porque tenía su corazoncito que ya no, mirá mi amor, no daba más, pobrecita. Entonces, mirá, es tu mamá, uno piensa que está preparado, inclusive hablamos, hablamos mucho de la muerte, hablamos siempre. Yo le decía, ¿tenés miedo de morirte? Me dice, no, no, yo tengo miedo de sufrir. Bueno, yo también, pero no te preocupes que si yo me muero antes, vos no me hagas sufrir. No, no te voy a hacer sufrir. Esos pactos que uno hace y que los hacemos realmente, las madres con los hijos, mis hijos también saben, el día que yo me muera no tengo que sufrir y tienen que hacer una fiesta, pero de descontrol, así, descontrol. Me gusta eso. Tengo la música elegida. Claro, porque acá nos han educado como que la muerte tiene mala prensa. Entonces, evidentemente yo era extraño y lloro y hay veces que el otro día estaba acá ensayando y digo, ay, la voy a llamar a la vieja. Y dije, ay, no, no voy a llamar. Es doloroso. Porque venía pendiente del teléfono, como cuando tenés un bebito, ¿entendés? O sea, era como mi bebita, mi Barbie, en realidad. Pero te cuida y te protege desde arriba y está con vos y la llevas puesta, no hay dudas de eso. Bueno, Geo, te quiero agradecer tu generosidad, tu tiempo, este recuerdo hermoso a tu mami. Te mando un beso gigante y te vemos en el streaming. Esto es un homenaje, así que se meten ya en Platea.net. Un homenaje, pero muy divertido, no van a llorar. En Platea.net, pretextos, el 4 de octubre a las 21 horas, la entrada de 500 pesos. Lo hago en homenaje a mi madre porque ella era una melómana que amaba la música y entonces me parece que el mejor recuerdo es con alegría. Así que se meten ya, por favor, porque después a último momento no van a tener entrar. Genial. Gracias, Marimita. Un beso. Te despedimos en este caso con un aplauso. Un aplauso, te queremos. Besos, hermosa. Gracias, gracias.